¡Holi! Yo soy Cristi, bienvenidos a Tariana MX, bienvenidos a un episodio más de Hábitos Nuevos, Vida Nueva. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy sonado, pero es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Y este tema es amor propio. Cuando hay amor propio nos aceptamos tal cual y como somos, física, mental y emocionalmente. Dejamos de juzgarnos, existe autoestima, seguridad y confianza y al final eso es lo que proyectamos y eso es lo que atraemos a nuestra vida. ¿Cómo saber si tengo baja autoestima, falta de amor propio? Yo aquí no les vengo a dar estadísticas, simplemente les vengo a dar mi opinión y a darles como algunos tips para mejorar o para aumentar tu amor propio. Una de las características principales es que todo el tiempo te estás hablando mal, todo el tiempo estás como negando que haces las cosas bien, no eres capaz de identificar todas aquellas cosas en las cuales tú eres excelente o realmente te salen bien. Para ti no es suficiente y siempre estás diciendo como, ay lo hice mal o lo pude haber hecho mejor y nunca eres capaz de reconocer que lo estás haciendo de manera excelente y que has mejorado muchísimo. También sueles esconder como tus sentimientos o tus opiniones en frente de las demás personas por miedo a ser juzgado o a que piensen mal de ti o a que te contradigan. Y prefieres como guardar tus opiniones o tus sentimientos constantemente te sientes inseguro de hacer alguna actividad o te da miedo y prefieres quedarte como en tu zona de confort. Eso también puede ser un síntoma de baja autoestima o de falta de amor propio. Te voy a dar algunos tips como para implementar y para poder mejorar tu autoestima o tu amor propio. Vamos a empezar con el número uno, que es el más importante y es uno de los más difíciles de llevar a cabo. Diálogo interno. Detecta cómo te estás hablando. Detecta como cada vez que tú estés criticando lo que tú estás haciendo o cada vez que digas no voy a poder o cada vez que digas tengo miedo o cada vez que tú estés como, ay qué tonta, ay qué estúpido, ay qué bla, bla, bla. Cada vez que te estés criticando, detéctalo y trata de cambiar esa misma frase que tú dijiste por una frase positiva y poco a poco vas a ver que tu cerebro lo va a ir creyendo y vas a ir como aumentando esa confianza en ti mismo. Es súper importante estar atentos al diálogo interno para poder reprogramar nuestro cerebro. Una manera muy padre y muy eficiente de reprogramar nuestro cerebro es repitiendo afirmaciones positivas o mantras y todos que comiencen con la frase yo soy. Yo soy luz, yo soy gratitud, yo soy amor, yo soy bienestar. Que todas aquellas frases que empiecen con yo soy terminen con algo positivo. Date un tiempo de tu día y ponte a repetir esos mantras. Hay muchos videos en YouTube con muchos mantras seguidos y hay algunos con los cuales también te puedes dormir con audífonos, escuchando estos mantras para aumentar tu autoestima. Otro súper importante es deja de compararte. Cada uno de nosotros tenemos nuestro camino trazado, cada uno tenemos nuestras metas, nuestras maneras de llegar y lo peor que puedes hacer es compararte con alguien que esté haciendo lo mismo que tú o compararte con tus hermanos, compararte con tus amigas. El compararte llega a enfermar. Cada persona es un mundo, cada cerebro es un mundo. Tú tienes tu propio destino, tú tienes tu propia vida, que tú debes de aprender a cómo llegar a esa meta que tú tienes trazada. Y esa meta tiene que ser personal. Intenta que no sea una meta en base a lo que está haciendo otra persona. Eso es lo más enfermizo para tu ser, el estarte comparando con otras personas. Haz más de lo que ya eres bueno. Si tú sabes que eres bueno para cocinar o si sabes que eres bueno para jugar fútbol o si sabes que eres bueno para bailar, trata de identificar en qué eres súper bueno y trata de hacerlo más y más, ya que al hacerlas eso te alimenta y te hace sentir más fuerte, con más autoestima. Así es que detecta tus virtudes y explótalas al máximo. Lo que puedes hacer es sentarte a escribir en una hoja, yo soy bueno para y empiezas a escribir todas las cosas que tú creas que seas bueno o que seas más o menos bueno para poderlas ir mejorando, 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 mejorando. Algo que realmente nos cuesta es aceptar cumplidos. Si alguien te está diciendo qué bien te ves, simplemente agradece. No contestes con un, ay no, es que esto me lo puse porque bla, bla, bla. O, ay no, ya viste, traigo esto y esto. Simplemente di gracias y acepta ese cumplido. Eso también te va a ayudar muchísimo. A veces de verdad nos cuesta mucho dar las gracias cuando alguien te da un cumplido o nos cuesta trabajo como aceptar que la persona lo está diciendo de verdad. O sea, si alguien te dice qué bonita te ves, de seguro en tu cabeza puede estar, ay, seguro lo dijo para quedar bien o, ay, no. Simplemente te está diciendo qué bonita te ves, muchas gracias y acéptalo. Esto es súper importante. Cuida tu cuerpo. Y cuidar tu cuerpo implica hacer ejercicio, implica una buena alimentación. Dale a tu cuerpo alimentos que realmente le hagan bien. Y también haz ejercicio. Puedes ponerte, aunque sea media hora, para irte a caminar o media hora para hacer pesas o media hora para lo que tú quieras, pero muévete y haz lo más que puedas por tu cuerpo. Yo viví una experiencia bastante, pues, triste. O sea, ya ahorita, gracias a Dios, ya la súper superé. Fue hace tres años. Yo estaba en un cambio radical en mi vida en cuanto al amor, en cuanto a amistades, en cuanto a me cambié de ciudad. Entonces, como para mí fue demasiados temas juntos y como que mucha complicación. Y yo lo que, o sea, mi cuerpo lo manifestó. Subí de peso, como no tienen idea, como nunca jamás había estado. Empecé a comer súper mal. Aunque soy vegetariana, comía papitas, pastas. O sea, realmente no me estaba cuidando. Y empecé a subir de peso y a subir de peso. Mi cara se veía completamente diferente. Ya no tenía ese glow. Ya no transmitía como armonía, bienestar. Y qué pasa que empiezo a atraer a personas que están en la misma frecuencia que yo estaba en ese momento. Y eran todas las personas que me seguían haciendo daño y me seguían haciendo daño. No conscientemente de que las personas dijeran que quiero hacer daño a esa persona. Simplemente hacían comentarios que en ese momento a mí me dolían demasiado. ¿Por qué? Porque tenía una baja autoestima y estaba pasando por un momento de crisis total. Lo que hice fue que busqué ayuda. Fui con una terapeuta. Hice toda mi terapia por tres meses. Y a partir de ese momento yo logré soltar demasiados apegos. Logré soltar a muchas personas que no tenían por qué estar en mi vida en estos momentos que yo estaba pasando por esta situación. Lo que yo te recomiendo es que si tienes a personas que te estén rodeando y que estén en una frecuencia muy baja o que todo el tiempo te estén criticando o diciendo que no puedes hacer ciertas cosas. Yo te recomiendo que te alejes de esas personas y que logres aumentar toda tu estima. Aunque sean tus papás, aunque sean tus hermanos, que tú creas que esas personas te están afectando. Aléjate un poquito de esa persona para que tú puedas sanar y puedas tener una sana convivencia con ellos y no rompas una relación. Justamente cuando empecé a sanar, empecé a bajar de peso. Mi alegría era inmensa. Me alejé de personas que no me hacían bien y que yo no les hacía bien también a esas personas. No porque yo quisiera hacerles daño, sino que tal vez algún comentario mío les hería o algo sin yo querer como hacerlo o causarlo. Porque tal vez sus inseguridades eran lo que más segura yo estaba. Por ejemplo, si yo estaba segura de que yo tenía un trabajo increíble y bla, bla, bla. Y esa persona no tenía un trabajo estable o tal vez no tenía un trabajo que a esa persona le gustaba. Al yo comentar de que me está yendo bien padre en el trabajo, esa persona lo tomaba como solo lo está diciendo para que yo me dé cuenta de que yo no tengo trabajo. O sea, como que yo hacía comentarios que tal vez a esa persona leerían y esa persona hacía comentarios que tal vez a mí me harían. Entonces como que era un relajo. Y es mucho mejor separarte de esas personas antes de hacerles daño o antes de terminar peleados, etc. Y bueno, pues les digo, yo cuando corté todos esos apegos, cuando corté ese tipo de relaciones, empecé a ver mi cambio completamente radical. O sea, como les explico, que yo ahorita ya bajé muchísimo de peso, todavía no falta. Pero también se me empezaron a presentar más oportunidades laborales. Empecé a conocer a personas muy, muy buenas que estaban como en la misma frecuencia que yo. Reconecté con personas que había dejado de hablar. Entonces es como que realmente es mágico cuando logras detectar lo que estás haciendo mal en tu vida para poder como darle un giro. Y puedes poderlo cambiar a positivo y empoderarte y sentirte mejor. Aprende a decir que no, pero también trata de no herir a las demás personas. Por ejemplo, si es el cumpleaños de tu mejor amiga y tú ese día no tienes ganas de ir porque te fue mal en el trabajo, etc. Es tu amiga, es tu mejor amiga, no puedes decir que no. Obviamente en esos casos no aplica. Pero si hay alguna situación que tú realmente no quieras ir o no quieras esa cosa que te están ofreciendo. O no, simplemente no quieres aceptar algo. Que no te dé miedo a decir no. O sea, es algo que tú no quieres. Simplemente di no y después vas a ver que vas a agradecer esa decisión que tomaste. No estés esperando a que la gente te aplauda. Cuando tú haces las cosas bien, tú mismo premiate. No estés esperando a que los demás te digan, wow, qué padre lo hiciste. Digo, si hay personas que lo hagan, qué padre. Pero trata tú de premiarte y de decir, sabes que he trabajado muchísimo. Es tiempo de comprarme esa bolsa que yo quiero. De irme a un restaurante a sentarme y disfrutar de la comida. Tú trata de premiarte, de aplaudirte y decir, qué buena soy para hacer esto. Qué buena soy para hacer esto. O realmente me pasé, lo hice excelente. Tú premiate, tú aprende a identificar las cosas que estás haciendo bien. Y por último te quiero recordar que no es sano construir una personalidad para agradar a las demás personas. Yo te recuerdo que tú eres único, eres irrepetible, eres un ser grandioso. Agradece por todo lo que tienes y saca provecho de lo que realmente eres. Bueno, estos solo fueron algunos tips y fue algo muy cortito este video. Me encantaría poder como extenderme y platicarles un poquito más acerca de este tema que es muy, muy extenso. Y hay muchas cosas y hay muchos temas que tocar. Pero yo preferiría traer a una persona experta en el tema. Yo ahorita solamente les compartí un poquito de mi experiencia acerca de este tema. Espero que les haya gustado este video. Si tú sabes que le puedes servir a alguien, por favor, comparte. Te voy a dejar por aquí mis redes sociales. Ya sabes que estoy mucho más activa en Instagram. Ahí puedes encontrar recetas, tips y comparto mi día a día. Espero que te haya gustado. Y pues nos vemos en el próximo video. Bye. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando. ¡Qué cool!